¡Coco! Señor. Aquí no se puede entrar. Necesito ver urgentemente al comisario. El comisario está muy ocupado. Lo entiendo, pero tengo que hablar con él, es muy importante. Déjelo pasar. Sí, señor. Soy Fernando de Medina, el nuevo comisario. ¿En qué puedo ayudarle? Tiene que parar la fiesta de la cosecha. La gente corre peligro. ¿Por qué? Hay una fiera en el bosque, creo que es una pantera. ¿Una pantera? Sí, sé que parece imposible, pero créame, ya ha atacado a dos personas. Perdone, ¿usted la ha visto? No, pero he visto sus huellas. Bueno, debió confundirlas con las de otro animal. Es imposible que haya una pantera en estos bosques. Escúcheme, si la gente se interna en el bosque y corre peligro... Bueno, pero ya está bien. No voy a permitir que cunda el pánico por algo que ni siquiera ha visto. Está bien, pero si usted no hace nada, lo haré yo. ¡Guardias! Señor. Lo siento, pero no me deja usted otra opción. No voy a dejar que siempre el terror entre la gente. Detenedlo.